Esta canción amigos sin duda un gran éxito de Industria del Amor Que tiene mucho romanticismo El tema se llama Y tú con él Disfrutemos por lo romántico Y cuerole muy buenas noches Te escribo una vez más No sé Si mande la carta o la vuelva a romper Ayer, cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Y tú con él Como fruta servida en el plato manzana con miel Que él disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Que lío No me puedo explicar Me dan Las doce, las cuatro Las cinco, las tres De nuevo el día Y sin llenar este papel Y tú con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato No, no me quieres ver Y tú con él Como fruta servida en el plato manzana con miel Que él disfruta en el plato manzana con miel El sabor de tu piel Y tú con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Y tú con él Tú, 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 tú con él No, no, no me quieres ver No, no, no me quieres ver